Conciertos, teatro, cine, espectáculos, y toda la movida cultural en Viernes con Viviana. ¡Bienvenidos! Empieza el fin de semana, el segundo de junio, un mes que inició lleno de descanso, paseos y diversión, pues llega otro festivo para disfrutar de los buenos planes. Así que no se diga más, iniciamos ya mismo con la cartelera de cine. Ya que estamos en el mes del padre, a nuestro programa llega uno muy talentoso. Un hombre que ha conquistado al público con exitosos films como Yo Robot. Yo Robot. Soy leyenda. En busca de la felicidad. ¡Papá, ¿a dónde vamos? ¡No sé! Espera, ¿a dónde quieres ir? No sé, quiero viajar al pasado. ¡Ven conmigo, rápido, rápido! ¡Cuidado! ¿Qué cosa? No pises la fogata, ahora somos cavernícolas y la necesitamos. No hay electricidad y hace mucho frío aquí. Hombres de negro en sus tres entregas. Nunca había visto un disfraz de extraterrestre tan malo. Pues si no te gusta, ya te puedes ir al demonio. Ah, el perro le debe dinero a mi amigo. Y otras taquilleras producciones. Así es, les estoy hablando de Will Smith, quien llega hoy a nuestra sala de cine en compañía de su hijo Jaden, para entregarnos nuestra película recomendada de hoy. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser... Protagonistas, Will Smith. Después de la Tierra. Después de la Tierra. Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Póngase cómodo porque usted acaba de ingresar a Cinema Colmuto. Han pasado mil años, desde que la Tierra quedó desolada, debido a los implacables fenómenos naturales que azotaron el planeta hasta dejarlo inhabitable. En el campo, tú eres emocionalmente inpredictable. Tú confías la corredad con la desigualdad. No te avanzo. Nova Prime se convirtió en el nuevo hogar de la raza humana. El general Zyper Wright acaba de regresar de un extenso viaje de trabajo. Tras reencontrarse con su familia, intentará llevar una buena relación con su hijo Kitei, quien se prepara como cadete con la única intención de impresionarlo. Tras emprender un viaje juntos, una lluvia de asteroides golpea la nave arrojándola a la Tierra. Y es ahí donde el peligro, la naturaleza y las complicaciones de un territorio desconocido unirán a Kitei y a su padre. Este le dará la oportunidad de ser el guerrero que siempre quiso. En Cinema Colmundo soy Andrés Puerto. Hoy en La Rocola Colmundo, una canción que relata la historia de un guajiro emprendedor que trabaja sin reposo. El Carretero. El Carretero es una canción escrita e interpretada por el cantautor y guitarrista Guillermo Portavales. Un cubano que comenzó su carrera musical cantando como trovador en la radio de su ciudad, ofreciendo serenatas y cantando en fiestas, siempre acompañado de su guitarra y una gruesa y potente voz. La técnica que este artista solía tener, tanto en la voz como en la guitarra, era admirada por muchos seguidores y músicos. ¿Y cómo no iba a ser así? Si es que Portavales fue el trovador que popularizó en Norteamérica y Suramérica la llamada Guajira de Salón, que para quienes no lo saben, es un tipo de música campesina o rural cubana que gracias a él tomó fuerza a nivel internacional. Aquí está el original, el Carretero de Guillermo Portavales. Le damos la vuelta al acetato, porque llegan Celina y Reutilio Junior, una agrupación que nació como un dúo de esposos, Celina y Reutilio Padre, y que luego de la muerte de este último pasó a convertirse en un conjunto moderno de madre e hijo con ritmos como el son cubano y la guajira. Aquí está, Celina y Reutilio. Bueno, ¿y qué tal si ahora nos vamos para España con la agrupación que por primera vez logró convertir diferentes ritmos musicales en flamenco? Les hablo de Manzanita. Ellos incluyen este tema en un disco que lanzaron en el 2002 titulado Gitano Cubano, en donde transforman zones, guarachas y boleros para hacerlos sonar flamencos. Escuchen estas palmas españolas. Soy gitano y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén, más lindo del mundo entero. A caballo vamos, palmonte, a caballo vamos, a caballo. Y para finalizar nuestra rockola, escucharemos a una agrupación que logró poner a Cuba de nuevo en los oídos del mundo. Uno de sus integrantes decía, si no fuera por el son, existiría en el mundo una tristeza bárbara. Les hablo de Buenavista Social Club, y suenan así. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Con la movida cultural, soy Viviana Bernal en Colmundo Noticias. Cadena Colmundo Radio